Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Perfecto. Vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla. Ahí estoy. Primero empecemos con el calendario económico. Esta semana va a haber importantes noticias. Varios eventos que se van a realizar aquí. Primero que miramos es el impacto. Impacto alto. Vamos a encontrar, hoy es martes 29 de octubre, dice el precio del consumidor, media filtra del IPC de RBA. Eso no nos interesa. Vamos a ver si estamos en la hora, si estamos en la hora. Y aquí, miércoles 30 de octubre. Aquí esto es importante. Habíamos visto se viene decisión de tipos de interés de la FED. Mañana a la hora de la tarde. Y miren lo que sucede con los tipos de interés. 2% lo bajan a 1.75. Eso es una desaceleración económica para el dólar americano. Lo cual hay que estar muy pendiente. Ya tuvo una muy fuerte subida durante los últimos 2, 3 años. Entonces ahora viene la desaceleración económica. O sea, como todo en la economía y en los mercados financieros, todo se mueve por fuerte y demanda. Y ahora está muy arriba. Entonces empezar a descender un poco. Decisión de tipos de interés del Banco Central de Japón. Menos 0,1 igual menos 0,1. O sea, se mantiene estable. Y de resto, nada acá interesante. Muy pendiente sobre lo que suceda con el Brexit. Sí, sí. Porque, miren, se aprueba. Aquí está. Ahorita lo estaba leyendo. Lo estaba revisando. El Brexit se iba a dar este miércoles, ¿no? Entonces se suponía que entonces eso iba a caer hasta no ser dos. Y bueno. Entonces, la Unión Europea aprueba la prórroga del Brexit desde el 31 de enero de 2020. O sea, se quieren salir, pero no, no, no quieren. Entonces están en eso, ¿no? Se alargan, se quedan, se alargan, se quedan. Realmente eso es una mamera. A Bruce se les contiene que el Banco Central de lunes es una lección es anticipada y regular la posición del Parlamento de Vicariño. La salida del club. Ahí está. Pueden leer todo lo que están haciendo sobre el Brexit. De hecho, les puedo compartir. Bueno, ustedes ponen ahí Brexit, ya vieron. Ponen ahí Brexit y les sale una gran cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces, pueden leer para que se interen de qué es lo que está sucediendo, por qué el Reino Unido se quiere salir de la Unión Europea, en qué va toda esa vaina y por eso el movimiento de la Libra. ¿Listo? Entonces, de momento nos preocupamos, ¿por qué? Nos preocupamos por mañana, tasa de interés en Estados Unidos y decisión de tapas de interés de China en japonés. Bueno, por ese lado. Ah, bueno, aquí está, decisión del tipo de interés de Canadá. También no lo había, no lo estaba saltando. ¿Listo? A las 9 de la mañana a mañana. Entonces, mañana es un día de noticias interesantes para que ustedes los puedan revisar. De momento me voy a enfocar. Apenas vengo a revisar ahorita mi monográfico, no había revisado absolutamente nada. Yo de momento hago lo que siempre hago, desmarco todos los símbolos del sistema y comienzo nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que normalmente yo hago, iniciando las semanas para tener las mismas posibilidades de la semana. El día de ayer no había hecho absolutamente nada. Venía apenas de Guatapé. Entonces, me di el fin de semana de relax, como dicen. Ya saben, me encuentro en Medellín. El internet de Medellín es la cosa más perversa que hay en el universo. Es la mejor ciudad del país, pero definitivamente en el internet sí no han podido. He probado con cuatro hoteles. Los cuatro son exactamente lo mismo. Hay cadenas diferentes. Unos con una, otros con Movistar, otros con todo. Son malísimos. Entonces, los que tienen un Nessini, ¿para qué le digo? Entonces, nos ubicamos nuevamente aquí en esto. Marco de tiempo semanal, ubicamos una línea de tenencia interesante que el precio de la toca. Tenemos unos niveles claves que podemos revisar ahí. Estos son estos niveles de acá. Ya les voy a marcar por qué están trazados. Yo trazo un FIBO. Yo doy el punto alto al punto bajo. Y en este momento el precio se encuentra cercano, tocando el 61.8, por lo cual podría comenzar un descenso. ¿Sí? Si nosotros trazamos desde este punto de acá, podríamos ver que se encuentra entre el 61 y el 78 y tocando esa nivel de soporte de resistencia de la parte anterior, por lo cual es un movimiento fuerte que se podría generar hacia abajo, pendientes de lo que pueda suceder. Sí, yo creo que se les escucha mal de vez en cuando. Yo creo que a todos, porque realmente, les digo, el internet, estoy en Medellín y acá el internet es perverso. Entonces, si se te escucha mal de vez en cuando, es normal. Desafortunadamente en esta ciudad el internet es malo. Yo creo que es lo único malo que tienen. Pero sí, es por el internet. No estoy en mi casa con las 100 megas normales. ¿Listo? Disculpas por eso. Entonces, aquí estamos. 61.8, se espera un rechazo ahí en esa zona. Ya me paso un marco de tiempo diario. Con un marco de tiempo diario, reviso lo que viene sucediendo. Precio top acá en la parte superior. Y podría formar un patrón M. Como ustedes pueden ver, arriba, sí, arriba, abajo, arriba, abajo. Y lo que estaríamos viendo es a ver qué hace el precio en esta zona. Se sigue respetando la línea de tendencia principal y viene a formar un descenso acá abajo. O definitivamente rompe y continúa con su movimiento al sistema. Por ahora, con todas esas prórrogas, yo esperaba que se diera mañana el Brexit y se fuera eso para abajo. Pero con esas prórrogas es posible que ahora la libra antes coja fuerza. No entiendo por qué es tan evidente que si no se salen de la Unión Europea, se les sube su valorización de la moneda y ellos quieran salirse. Hay gente bruta en el mundo, definitivamente. ¿Listo? Entonces, del punto bajo al punto alto, yo trazo FIU. ¿Sí? Aquí me conecta muy bien el precio en el 61.8 con este nivel fuerte de soporte de resistencia. Yo me decanto por el 1.35, 1.34.800, 1.35. Por aquí, por donde ustedes lo quieran ver, es muy buen nivel. ¿Sí? Ustedes ya deciden que colocan. Yo me voy por el 1.35. Hay unos que se van por el 1.34.800. O sea, eso ya depende de cada quien. Es la zona relevante. Por eso podría bajar hasta acá sin ningún problema. En caso de que venga hasta acá y tope esto, tope la línea de tendencia, ¿qué tendríamos? Línea de tendencia, patrón, FIU, nivel 3. Llegada final es acá arriba. Por ahora ni lo trazo porque por ahora le falta mucho por bajar. Yo solamente quito este FIU. ¿Sí? Y ahora enfocándome, que el precio podría bajar un poco teniendo más o menos clara la dirección del mercado. Me bajo un marco de tiempo de 4 horas. Y lo que hago es revisar qué viene siendo el mercado con sus líneas de tendencia. El trazo del punto más alto. Ese punto sería una línea de tendencia más o menos como esta. ¿Sí? Y creo que está un poquito más gruesa de lo que normalmente yo le atraso. Ya me reviso. Yes. Ahí está. Si decía, no me cuadra, no me cuadra. Ahí está. Esa es la línea de tendencia. En este punto, en 4 horas, puedo observar un patrón interesante. Ese patrón interesante es... Ese patrón interesante es una natural W. Ustedes la pueden observar aquí. Va arriba. Abajo. Arriba. Abajo. El movimiento final podría ser acá abajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es trazar el FIBO del punto alto al punto bajo, en la pierna del medio. Ahí ya nos queda perfecto. Estamos que el precio rechazó el 61.8, rechazó el 78.6. Comenzó un movimiento de descenso y ¡boom! Rebota. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces el precio está buscando el rechazo en esta zona. Como pueden ver, el doble FIBO. El precio está viendo este rechazo del punto bajo al punto alto. Rechaza el 61.78 y comienza el nuevo movimiento final. ¿Qué podríamos nosotros plantear aquí? Si esto está de esta manera, está rechazando este nivel, no hay problema con eso. De hecho, miren qué. Creo que esta vela es roja, no sé. Voy a alargar esto. Sí, es roja. Yo podría ir desde aquí. ¿Sí? Hasta allá arriba. Y ver cómo claramente, ver cómo claramente se rechaza la zona y viene a buscar el menos 27. En ese orden de ideas, si yo trazo el FIBO de arriba a abajo, de toda la figura, ¿sí? Podría encontrar que el menos 27 conecta muy bien con el 78.6 y, si lo trazo desde acá, bueno, no me conecta con el 78, pero esta zona es súper, súper relevante para nosotros buscar entradas en corte. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podría venir a formarse una Bullish W, ¿sí? Y nosotros tomar unas buenas oportunidades de venta en esa zona. ¿Por qué? Porque todavía estaría tocando la línea de tendencia principal que viene, en total, de agarrarla que está un poco lejos. No me voy a dejar ir hasta allá, entonces la tengo que traer de más acá. Ahí está. Ahora sí, cuatro horas. ¿Dónde está? Perfecto, ¿ven? Entonces, en esa zona, lo que nosotros pudiéramos ver es que el precio podría girar. Para tener mayor seguridad de lo que el precio va a hacer, usted puede tomar un trade ahí en venta sin ningún problema. ¿Sí? No sería la mejor opción. No sería la mejor opción. Yo le recomiendo que en este caso, usted haga la línea de contratendencia. Contratendencia. Sí, ahí está la línea de contratendencia. Y espere que le forme un patrón. ¿Cuál es el patrón de cambio? Pues que normalmente se da, aquí estaría hombro, cabeza, le rompe, le hace un retesteo y comienza el movimiento de censo. Es la mejor opción. Pues por ahora se encuentra lejano a dar eso. Entonces todavía ni siquiera lo marco. Listo. Me voy al gráfico del Libraudé. El Libraudé, bueno, en una posición interesante. Ya cerró. Quito todo esto, quito esto, quito esto, quito esto. Esto sí la largo. Voy a alargarla por aquí. Aquí no, tampoco. Muy pegado. Aquí. Listo. Vengo otra vez de gráfico semanal. Tengo exactamente lo mismo. Precio se encuentra en una zona superior. Sí, tratando de venir a buscar movimientos menores de marco de tiempo diario. Lo que yo observo después del movimiento fuerte que se dio a la desa, es que el fibo que yo trazo de abajo a arriba, 61.8, me topa con este nivel, que es el 1.84800, buen nivel. Podría ser el 1.84800 también, que tope muy bien en ese nivel. Ya es de gusto de cada persona. Ahí está. Lo importante es que el precio tiende a bajar hasta aquí, hasta este nivel. Entonces, nosotros teniendo eso claro, podemos venir y trabajar otros niveles interesantes. Me voy a las 4 horas. En las 4 horas, observo que tengo una línea de tendencia bajista. ¿Sí? Y que tengo una línea de contratendencia que se rompe y que posiblemente está a punto de hacer el retesteo. ¿Sí ven? Entonces, esa línea de tendencia, pues, me marca muy bien. Trato de agarrar la mayor cantidad de las posibles que están en esta zona. ¿Sí? Y este es un muy buen punto de entrada. Ahora mismo, yo podría trazar un fibo que vaya del punto alto al punto bajo. Sí, y encontraría que está topando el 78.6. Si yo trazo el fibo desde arriba hasta abajo, si esté más grande, me encontraría que está topando el 61.8. O sea, cualquiera de los dos pibos es bastante interesante. Y estaría en un punto de entrada perfecto en el gráfico de líneas. Nosotros podríamos observar que el precio aquí estaría en un muy buen nivel de entrada. Yo pondría la entrada en el 1.88. Vamos a ver dónde me queda. 1.88, ahí está bien. Ese sería un muy buen nivel de entrada. Bueno, no. Véjalo aquí perfectico en esta zona. Sería muy, muy buen nivel de entrada para entrar ahorita mismo. O sea, está dando entrada muy buena. ¿Por qué? Porque está rompiendo la línea de contratendencia, haciendo otro testeo, llegando a los niveles interesantes. Y, bueno, si usted quiere bajar a una hora y buscar la entrada más perfecta, más, más, más perfecta posible, pues lo puede hacer. Aquí está. Yo por eso le digo que yo pondría la entrada en el 1.88. Es un nivel mucho más claro, más cerrado. Pondría la entrada en el 1.88. Ahí, que lo toque y que comience su decencia. De hecho, podría ser en este momento que se esté dando eso. Ya quito estos dos pibos. Y coloco la zona de profits. ¿Qué es la zona de profits? Es esto de acá. Es el 86.800. Para ir con mayor claridad. ¿Qué pueden hacer? Pueden ingresar la operación en este momento si quisieran. ¿Sí? Quiero ir en posición short. Sencillito. Estoy entrando en el 61.8. O sea, que sería esto. Listo. Y aquí. Ah, este nivel. 3.06 de riesgo-beneficio. Muy bueno. 3.08 está muy bien. Y dejar que el precio haga lo que tiene que hacer. Aquí también hay un patróncito relajado. Bueno, la otra opción, la que ahorita a mucha gente le está gustando, es bajarse un marco de tiempo menor. ¿Sí? Y buscar exactamente lo mismo. Ya sea una ruptura de la contrapendencia para que le forme patrón y retesteo. O, ir a los 5 minutos y buscar una entrada por arranque del precio en esa zona. Las dos opciones son válidas, que es un arranque del precio, que arranque fuertemente con una vela así, que se coma, la vela anterior, que usted tome el trade de entrada en ese nivel. Entonces, cualquiera de las dos entradas son válidas, usted decide qué hacer. Pero está en una muy buena zona para tomar trades en venta. ¿Listo? Por ahora, este sí lo señalo. Esta semana voy a estudiar el verde. ¿Listo? Ahí está. Muy, muy, muy buen nivel. ¿Listo? Ustedes saben, pueden tomar ahí el trade sin problema. ¿Listo? Me vuelvo a las 4 horas y arranco. Listo, LibraCat. Estamos en la misma situación, muy, muy, muy similar. Aquí estoy vivo, aquí estoy acá. Marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario, después va a pasar una trana. Aquí así, el precio la podrían ir a buscar. Está suficientemente lejos, claro. Podría trazar de acá abajo también, si quiere. Toca más líneas. Toca más mechas. Está bien, cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que el precio tiende a bajar hasta acá. ¿Listo? Lo trazo el pivo de abajo arriba. 61.8, 78.6. Me conecta con este nivel fuerte de soporte resistencia que se encuentra en esta zona. Por lo cual yo podría calcular o esperar que el precio baje hasta allá. Nuevamente. No hay problema con eso. Simplemente lo tengo en cuenta. Voy al marco de tiempo de 4 horas y observo la caída del precio. La caída del precio, aquí viene dándose. Voy del pivo, de arriba a abajo. Tengo un patrón W, trazo aquí en la pierna intermedia. Está cercano al 61.8. ¿Sí? Y al 78.6. El nivel que más me conecta. Aquí es el 61.8. Voy a alargar esto un poquito. Y es muy probable que el precio llegue aquí a esta zona y comience un nuevo movimiento de censo. Esta es la línea del precio de llegada. Más o menos estamos trabajando este nivel. 800. ¿Sí? Perfecto. O sea que podríamos esperar a que el precio llegue a este nivel 61.8. Ahí está ya casi. Casi encima. Si no es que ya lo tocó. Ajá. Y comience un movimiento de censo. Para este par. Estaríamos viendo más o menos. Estamos entrando en el 61.8. O sea que reverna el 61.8. Tantinatis Stop Loss. Y Take Profit. Aquí a menos 27. Otro punto 37 de riesgo-beneficio. Muy buena opción para ingresar al mercado también. Listo. Ahí la tienen. Lira neozelandés. De momento. Vamos a ver el marco de tiempo diario que marca. Arriba abajo. Cercano al 61.8 para dar giro. Lo pongo aquí. Bien, bien, bien interesante. Cercano al 61.8. Más no está en el 61.8. Entonces. Aquí no puedo trazar línea de tendencia. No tengo nada. Listo. Solamente tengo esto. No observo nada aquí por el momento. Yo lo que haría sería esta línea de contratendencia. Y esperaría que el precio la rompa. La retestee. Aquí en este caso yo ya podría hacer una línea de tendencia. Y en ese retesteo yo ya trazo el pivot. Del punto alto al punto bajo. Conecto el 61.8 con el número anterior. Tengo patrón número caja. Ombro y tomo un trade en corto. De la mejor forma posible. Listo. Por ahora nada. Dejo pasar ahí. Listo. Libra dólar está en la misma situación. Yo dejo pasar. No hay problema con eso. Algunos cogieron este trade. Muy bien. Está realmente fácil de agarrar. Sí. Exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer aquí es solamente una línea de tendencia. Yo lo podría hacer por acá arriba. Y esperar a que el precio venga a esos niveles. Aquí si la hago clavada. El precio me rompe. ¿Ven? Yo trato de agarrar ahora las mechas. A ver hasta dónde puede llegar. ¿El trazo de arriba o abajo? Bueno, mi guarda. Y me cae. Ya quedó mucho la emisión. Con este nivel. Y vamos a ver qué sucede. Ya para darle. Por ahora nada. Euro dólar. Nivel interesante. Nivel interesante en el que se encuentra en este momento. El marco de tiempo diario. Voy a quitar estos figures de acá. En el marco de tiempo diario. Encontramos muy claro. Muy, muy claro. Que el precio del punto bajo al punto alto. Se ha alineado con el 61.8. Y el nivel de soporte o resistencia de esta zona. ¿Listo? Este nivel de soporte o resistencia. Es el 106.800. ¿Sí? Yo lo veía aquí en este nivel. Es un nivel súper, súper clave. Es el que más se respeta. El precio por el momento ahorita está haciendo rechazo de esa zona. ¿Sí? Y podría comenzar un nuevo movimiento ascendente. Por el momento. Tenemos doble quiebre. Y eso es una verdadera mamera cuando sucede. Porque quiebra línea de tendencia inferior. Y luego quiebra nuevamente línea de tendencia superior. Y ahí es donde uno queda. Pregado. Pregado. Para mí. El movimiento puede ser más alcista. Pero de este nivel. Por lo cual. Miro divergencias en la zona. Encuentro divergencias. Pero no a los niveles clave. Que a mí me gusta. ¿Cuáles son los niveles clave? Cuando el precio se sale por acá abajo. En este momento no se sale por debajo del 15. O sea que todavía no hayan ya la suficiente fuerza. Yo lo dejo sin problema. Que él haga lo que tenga que hacer. Para mí. Falta el movimiento de sacada. Si el mundo está comprando aquí. Lo saca. Y luego si el precio arranca en su dirección. ¿Listo? Entonces dejémoslo ahí por el momento que yo te sé. EuroCAD de marco de tiempo diario. Encontramos exactamente lo mismo. Estoy viendo aquí. Quito todo esto. Son gráficos de la semana pasada. Ahí está. ¿Qué necesitamos? Que el precio empiece a subir. Listo. Perfecto. Tenemos la dirección de la semana. Es muy probable que esto venga nuevamente a este nivel. Es el retroceso semanal. Entonces yo trazo de arriba abajo el pivo. ¿Sí? 61.8. 78.6. Conecta con la línea de tendencia. Perfecto. Eso es lo único que necesito. Entonces trazo 61.8. Y trazo 78.6. ¿Listo? Trazo el nivel de llegada. En caso de que. Ya no son los niveles de llegada. Acá. Me voy al marco de tiempo de 4 horas. ¿Sí? Tengo un rompimiento gigante. Y retesteo a la zona. ¿Listo? ¿Qué hago aquí en este momento? Trazo una línea de contra de tendencia. Y la línea de contra de tendencia simplemente se rompa. Entonces. Este le voy a poner banderita. Porque está cercano. ¿Qué voy a esperar? Un movimiento muy, muy, muy simple. Es una vela roja en esta zona. ¿Sí? Para yo puedo trazar el fíbulo de abajo. Arriba. ¿Sí? Y trazando el fíbulo de abajo arriba. Le voy a tratar de conectar. Es este nivel nuevamente. Que el precio venga aquí. 78.6. Me conecta mejor por el nivel de su contra de tendencia. Asistencia anterior. Y empiezo a buscar un profit en este nivel. Una abogada de contra de tendencia. Más arriesgada de lo normal. Es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Pero pues. Se puede tomar ahí el riesgo. Esperando. Que esto nos dé un nivel interesante. ¿Listo? Euro neozelandés. Me marco el tiempo diario. Semanal. Listo. Tengo una enredadita la piola aquí. Este gráfico es IBS. Voy a cambiar este gráfico. Cambio. semanal. Semanal. Mensual. Listo. Entonces ya me ubico. Súper simple. Listo. Tengo un movimiento alcista. Tendencia claramente definida. Rompe el movimiento alcista mensual. Entonces lo que voy a esperar es un retroceso a la zona para poder tomar un trade. Listo. Entonces abajo y luego arriba. Voy al semanal. El semanal solamente ajusto. Sí. Ahí está. El rechazo perfecto. Listo. Entonces ajusto nuevamente. Ahí está. Ahora sí ya se ve bien. Perfecto. Entonces aquí en este nivel. Voy a atrasar los fibos. Arriba abajo. 61.78. Zona de rechazos. Posible movimiento bajista. Listo. De abajo arriba. El precio. Topa aquí. Llega casi al menos 27. Perfecto. Empieza el movimiento de descenso. Agarro ahora. Una línea de tendencia. Por esta zona. Me paso un marco de tiempo diario. La bandería. La tienen clara para llegar en la sesión. Listo. Aquí está. El precio que hace. El precio. El precio venía. El precio. Finalmente rompe la línea de tendencia. Y van a ir a buscar un retesteo. Patrón de cambio de dirección. Hombro, cabeza, hombro. Se lo pasa por este lado. Alcanza a observar el hombro, cabeza, hombro. Que se le viene a formar en esta zona. Listo. Hombro, cabeza, hombro. Listo. Marco de tiempo diario. Finalización del movimiento alcista. Trazo el pibro de arriba abajo. 61.8 en la zona. Muchas veces la gente lo traza de aquí. También es válido. Me gusta más del punto más alto al punto más bajo. Entonces trazo 61.8. Y trazo 78.6. Son los dos niveles. Y aquí sí ya trazo. Mi nivel de llegada a menos 27 diario. En caso de que el precio haga lo que tienen que hacer. Listo. Quito esto aquí. A esto ustedes le pueden colocar nombres. Si no lo saben, si no se lo aprenden. Ustedes lo pueden poner aquí en el 31.8 diario. ¿Sí? Que le quede ahí. Usted ya sabe que está el 38. Y este es el... Bueno, 27 diario. Listo. Vamos a cuatro horas. En el cuatro horas alcanzamos a observar algo muy, 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 muy interesante. Y es esta línea de tendencia. ¿Sí? Es lo que podría suceder. Que el precio llegue aquí a esta zona. ¿Sí? Miren que de hecho si trazamos el FIBO de aquí a acá. Podríamos ver que el precio rompe el 61. Y nos rompe el 78. Y el posible movimiento de llegada es en el 127. Ese 127 conecta muy bien. ¿Dónde está esta cosita? Este es el 61.8 diario. Ese 127 conecta muy bien. Con este que sería el hombro anterior de la figura grande. Y aquí el precio podría comenzar un descenso. Entonces, todo nos viene conectando. Usted podría esperar a que el precio llegue aquí. Poner un trade de venta en esta zona. Y aguantar. ¿Qué pasa? A mí me gusta más. Que haga esto. ¿Listo? Hombro. Cabeza a hombro. Y tomar el trade en este punto. No es el más alto de todos. No es el mejor trade del mundo. Pero es un trade mucho más seguro. O sea que usted ya viene a conectar aquí a este nivel. Por lo cual pongo a este. Sobre. Los que voy a revisar esta semana. ¿Listo? El oro. Está la caída. Súper, súper fuerte. Marco de tiempo diario. Lo organizo. Estos niveles quedan perdidos. ¿Listo? Tengo que volver a organizar todo. Línea de tendencia. Vuelvo y organizo. El precio vuelve y se mete. Como ustedes pueden ver se salió. Y vuelve y se metió. ¿Listo? Entonces yo organizo simplemente. Hago la línea de contratendencia. Las libras ya las revisé todas, Luisa. Ahorita pueden mirar la grabación. Y miren esto tan interesante. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven. Si ustedes ven. Mira el orden. Es lo primero que reviso. Ya voy por el oro. Si ustedes ven. Realmente está rompiendo la línea de contratendencia. Posible movimiento de retesteo para seguir bajando. Se mete nuevamente en la figura. Si nosotros vemos el gráfico semanal. En el gráfico semanal. Podemos ver como el precio. Del punto alto al punto bajo. Respecto del 61.78. ¿Cuál es el precio final? Acá. Ese precio tiene un nivel. ¿Sí? Perfecto. Ya lo pongo acá. A este. Estilo. Le pongo TP. Semanal. Bueno, es 27. Pues si no luego no se enreda mucho. ¿Listo? Diario. Organizo nuevamente la jugada. ¿Sí? Recuerden que el fijo que acabamos de trazar ahora semanal fue este. ¿Sí? Entonces, que no lo vaya a volver a hacer en el diario que no está haciendo nada. ¿Listo? Entonces yo respeta el 78 porque no cierra por encima. Este es el TP. Este es el TP. Diario. Listo. ¿Listo? Aquí todo esto. Mojo a las 4 horas. Observo muy bien la línea de contratenencia. Como se rompe con claridad. ahí está espectacular ruptura de hecho si la trazo de acá vamos a tocar más se ve mucho mejor esa línea de tendencia muy simple que es lo que vamos a hacer buscar nuevamente esta está muy clavada está demasiado clavada buscar nuevamente las conexiones del FIBO entonces llegó a menos 27 intentó no pudo en este momento se encuentra en el menos 27 por lo cual es importante tratar de buscar un nuevo nivel hacia arriba para mí interesante que el precio pueda llegar nuevamente nuevamente a una zona superior ¿sí? y poder tomar un trade en venta para mí algo más o menos algo más o menos vamos acá a la línea de tendencia y para abajo dicen que el 61.8 queda súper cerquita ¿sí? entonces es esperar para mí otro movimiento alcista y boom nuevamente hacia abajo listo el dólar franco lo tengo dentro de mis vistos esta semana ahorita lo estaba revisando está muy muy simple alcista rompe hacia abajo después de que rompe hacia abajo ¿qué buscamos? retesteo retesteo en la zona del FIBO en la parte superior en la parte inferior 61.8 78.6 está respetando los niveles el precio final lo esperamos acá abajo listo entonces me bajo a las 4 horas en las 4 horas tengo una línea de contratendencia que de momento de momento se respeta ¿sí? lo que yo voy a hacer es tratar esto más o menos así así que toque la mayor cantidad ahí está y espero a que la línea de contratendencia se rompa cuando la línea de contratendencia se rompa entonces yo tengo luz verde para trazar el FIBO y poder tomar un trade ¿quieren que aquí hay una fuerte zona de soporte resistencia? ¿qué necesito? que el precio la rompa me rompa la línea de tendencia me hago un retesteo y aquí tomo el trade en venta a buscar ese profit que está por allá abajo que ya lo habíamos marcado que es este de acá ¿listo? perfecto dólar yen movimiento alcista bastante claro en marco de tiempo de 4 horas esperamos una zona de llegada en los unos 110 cerrados más o menos ¿sí? 110 cerrados en la zona de llegada espérenlo allá arriba puede seguir subiendo sin problema ¿sí? cada vez se está haciendo movimientos más hacia arriba más hacia arriba y todo va según la línea de tendencia sin problema ¿listo? por ahora no tomo trade ahí de nada el buscar el movimiento descendente es bastante bastante fuerte nada que arranca yo no le encuentro un nivel de parada claro aquí yo le veo esto se rompe el 78 o sea que la seguida es hasta el 127 que está bien bien abajo entonces podría seguir cayendo en el marco de tiempo de 4 horas ustedes han visto que el buscar hace siempre el mismo movimentito chimbo ¿sí? arranca para mírenlo empieza ahí con su descenso todo malo y luego boom explota entonces mírenlo aquí estuvo tal cual esta figura miren lo mismo que está haciendo aquí ¿sí ven? esta vaina es lo mismo que está haciendo entonces llega un punto en el que empieza a amagar y arranca para el otro lado y el australiano dólar el australiano dólar por el momento arranca movimiento y hace eso yo estaba esperando que llegue hasta acá no se da entonces ni modo audecar rompe la línea de tendencia principal por lo cual ve la línea de contratendencia por lo cual yo espero un movimiento acá nuevamente 61.8 ya está muy cercano ¿sí? y en ese nivel busco que el precio nuevamente comience el descenso entonces igual que el eurocard está muy cercano voy a tratar de hacer un truco del fijo del punto bajo al punto alto y me conecto al menos 68 muy bien con esa zona de soporte resistencia fuerte que tiene el precio aquí entonces vamos a ver hacia aquí el precio me puede dar un giro lo que voy a hacer es hacer un recuaderito en la zona donde yo quiero buscar impactos hacia abajo listo entonces lo pongo aquí dentro de mis vistos para la semana el cat gen el cat gen está esperando la ruptura el retesteo y miren lo que sucede el precio finalmente no arranca no se trae menos mayor no lo metí que no se hubiera dado no estoy quito todo esto tendencia dirección alcista y está todavía sobre la zona entonces hay que esperar a ver cómo reacciona el precio yo creería que al final termina cayendo pero hay que empezar a ver cuándo realmente empieza a caer por ahora no lo ha hecho sigue subiendo 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 lo único que yo puedo hacer aquí es mi línea de tendencia esperar que la rompa para buscar nuevamente movimientos bajistas nada más puedo hacer ahí obviamente diverge y diverge diverge y diverge y diverge el precio cada vez diverge más entonces no os preocupen menos el andes dólar nunca nos dio el retesteo por el momento yo espero un poco de tiempo diario está llegando aquí a la zona interesante interesante bien interesante trazo el fibro de abajo de abajo está en el nivel de soporte resistencia del 50 es un nivel bastante fuerte ustedes ven bastante fuerte el nivelcito para mí esperemos a que llegue el 61.8 o bajo marco de tiempo de 4 horas observo que puedo trabajar otra línea de tendencia lo que pasa es que ya quedaría muy muy abajo quedaría conectando muy abajo pero pues bueno igual dejémosla ahí es lo que dice que hay que hacer y esperar a que el precio venga a este nivel de acá abajo por ahora en el momento no tengo nada el US30 US30 tiene movimientos al alza fuertes pero esto yo ya no lo reviso con ustedes SP500 tampoco esto yo solamente reviso o sea nada 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 de entradas aquí solamente revisión listo y el USDCOP que es que es importante viene haciendo movimiento descender el bitcoin volvió y se subió vealo volvió y se subió 9371 estuvo el que el 26 de octubre volvió a llegar a los 10.500 me imagino que los del bitcoin están felices se les cae se les para mejor dicho ahí están entonces esperar a ver que puede suceder yo esto simplemente lo hago para el seguimiento del mercado yo no opero esto ni nada o sea simplemente para ver listo entonces ahí lo tienen creo que por el momento es todo lo que yo estoy viendo mírense mírense lo que está haciendo el USDC dólar puede comenzar un descenso fuerte y si comienza ese descenso fuerte el AUDUSB en los grandes dólares todo eso sube y el USDC dólar ya saben cuál es la correlación ahí entonces yo simplemente pongo ahora en mi lista verde y quedo al pendiente de lo que pueda suceder en este movimiento miren como quienes tomaron la entrada de LibraUD ya van en el 1 a 1 por favor hacer break even ¿listo? es interesante es interesante ¿alguno tomó la entrada de LibraUD? ¿alguno la tomó o no? ahí ya va ganando perfecto ganando 30 pips por favor hacer break even y dejar correr el resto de la posición libre de riesgo esperando que rompa la contra el trendline de 5 minutos está bien para un poco más de seguridad sí ahí está cercano si miren que el 1 a 1 conecta muy bien ahí en esa zona hagan break even porque en caso de que no la rompa entonces si se devuelve ustedes ya están asegurados ¿listo? yo no tomé la entrada no hay problema por eso ahora sí espero la contra 39 y no tengo problema en tomar otro trade un poquito más abajo ¿listo? entonces pues bueno casi se me pasa no está bien está bien entonces yo quedo aquí al pendiente de estas y listo esperan a ver qué sucede en estos niveles un saludo mañana nos vemos entonces en el Facebook Live a las 8 de la mañana estoy acá en la ciudad de Medellín hasta el sábado y ya todo vuelve a la normalidad desde mi casa el lunes de la próxima semana muy pendientes el entrenamiento de Bogotá quedan dos cupos nomás excelente día para todos ustedes Darío ya mismo te mando lo que me pediste está en Guatapé allá el internet es medio flojito entonces no te había podido mandar pero ya te lo mando listo un saludo para todos ya estoy de nuevo conectado con todos ustedes chao chao ya les mando la grabación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.